Saludos, yo soy Omega y hoy vamos a ver cuan otaku soy, no sé, para Dragon Ball vale, no se ve en cámara porque no puedo, no puedo, ahora sí, Dragon Ball Z, no sé, no sé, prueba otaku, vamos a hacer una prueba otaku de esas. Yo me ducho, eh, solo otaku pero me ducho, no me jodáis, eh, ducharos cabrones, que luego huele el metro como huele cuando voy a trabajar, ostias, iniciar, pues, no hace falta saber para ser un otaku, demostrado científicamente, si eres imbécil y respondes a voleo, eres el otaku medio, el otaku medio es imbécil, no, no, ya está, otaku medio, vale, tenerlo en mente, tenerlo, tenerlo en mente, ahora vamos a hacerlo. Yo sé, hacerlo. Igual, no tengo, aquí, ahora. ¿Cuál de estos sale en la serie High School de XD? No he visto High School de XD, pero, tenía un amigo, un coñado con Rias Gremory, que sé que es de High School de XD, y aquí solo aparecen unas Rias, así que supongo que es Rias Gremory, así que, ¡PUM! ¿Cómo se dice gracias en japonés? Arigatou, Minna es, eh, chicos, lo aprendí en Oliver y Benji, y Onegai es, por favor, creo, así que, yo no soy japonés, como quien dice, algo así, japonés. Prueba otaku, personajes que salen en Clannad. Tomoya, Sunohara, Nagisa, Nagisa, Juno, Asuna, Nagisa, Tomoya, Kenichi. Como Nagisa y Tomoya se repiten, tiene que ser una en la que estén esos dos, por tanto, la de en medio descartada. O sea, que sería, o Sunohara, o Kenichi. ¡Mi puta idea! Kenichi. La serie de Rosario más Vampire se alejó bastante del manga. Estos son otakus profundos, eh, joder. Joder, no lo sé. ¿Sí? Dos personajes de la serie Gossip. Tío, ponme algo de Naruto, de Dragon Ball, no sé, en series que haya visto más gente, no estas que las conoce de su puta madre. Dos personajes de la serie Gossip, pues... Victorique. ¿Qué? Ese. ¿Presaje principal es de Getbackers? Gijin, seguro. Van Meadow o Van Amano. Puta madre. Pues Gijin, yo qué sé, un personaje principal de Neon Genesis Evangelion. Eva 00, Rey Shinji. Evangelion, Eva 00. Yo qué sé. ¿Shingi Kino Kyojin tiene manga? Sí. Sí, obviamente, obviamente, por fin una... Esta sí la he visto. Esta no he visto ninguna, pero esta sí la he visto, ¿vale? ¿Qué es un Sundere? Es que confundo Sundere con Yandere. Sundere era la que mataba gente, ¿no? Ah, no, eso es Yandere. El Yandere Simulator de Rubius era de matar gente. Entonces, Sundere es... Persona que al principio es compativa y después se vuelve tierna. Creo que eso es Sundere. Persona que lastima y después se siente deprimida, ¿no? Persona que mata por celos. Eso es Yandere. ¿Yandere Simulator? Sí. Sundere es la primera. Al principio es compativa y después se vuelve tierna. Sí. Sí. Personaje principal de Samurai X. Sakura, ¿no? Es de Naruto. Kaoru, ni puta idea. Kenshin, me gusta Kenshin. No sé quién es Kenshin. ¿Qué es el gore? Un género... Perdón. No se había visto. Un género dirigido para mujeres. Un género para adultos por sus temas sexuales y políticos. Un género sangriento, sangriento. Sí, sé que es el gore, ¿sabes? No, no soy tonto. Tampoco, no me insultes en la cara. ¿Cómo se llama la serie infernal que sale? En Giyoku soy yo. Enma en Dragon Ball está en el infierno. Es un juez ahí que manda gente al infierno. Así que como aquí dice algo de infierno, pues vamos a poner Enma, ¿no? Por si acaso. Hay que extrapolar. El otaku no tiene que cendirse solo a lo que ha visto y a lo que no. De lo que ha visto, saca lo que no ha visto. Ese es el verdadero otaku. ¿Cómo se dice? Idiota en japonés. Vaca. Sí, vaca es idiota. Horacana no sé qué es. Itawagoto ni puta idea. Es vaca. Buen provecho en japonés. Itadakimasu. Personaje principal de Dragon Ball. B.S. Está aquí. Vamos a ver quién no va a acertar esto. Si esto es cultura general. Esto es como no saber quién es Cristóbal Colón, ¿sabes? ¿Quién es el personaje principal de Dragon Ball? Naruto. No, hombre. Kokun. Si lo tengo aquí. Lo tengo aquí en la taza. Aquí está el Super Saiyajin. Y aquí está el no Super Saiyajin. Si no le diera el reflejo de la puta ventana. ¿Quién creó los diarios del futuro? ¿Cómo? El onceavo Juno Deus. ¿El onceavo? No sé qué es. Diarios del futuro. Pero dime de que anime. Por lo menos, cabrón. ¿Quién es Kei Nichi? Sí, el personaje principal de Shiyo Saiyokuru no Deshi Kenichi. Pues tiene sentido, ¿no? Kenichi, Kenichi. No sé. Llámame genio, pero Kenichi, Kenichi. Personajes de Guilty Crown. Me han hablado también de Guilty Crown. El mismo señor que me habló de High School de XD con Rias Gremory. Pero no me acuerdo de una mierda de Guilty Crown. Inori Are, Are Hinata. Hinata. No, Hinata es de Naruto. Pero es que, a ver, se puede repetir el nombre. Tampoco es exclusivo. Eh, tengo que comer, ¿vale? Que no he comido. Yo sé que podríais decir. ¡Coño! Pues come y luego graba. Pues no me salen los huevos. ¿Qué te parece? Are. ¿Cómo comen en Japón? Ojo de boca. No sé. ¿En una mesa con cubiertos? No lo sé. No vivo allá. Sentado con su... Sobre sus piernas con palillos para agarrar los alimentos. Tío, vamos a ver. Me pones unas preguntas. Que hay que ser puto universitario otaku para saberlas y luego me pones esta puta mierda que si no lo sabes eres gilipollas. Si es que aunque haya sido un restaurante chino, comen con palillos, ¿sabes qué? En Asia. Se come con palillos. No usan putos cubiertos. Que eres tonto. ¿Por qué me preguntas esta mierda? No me doy si te parto la cabeza. ¿Quién ha hecho este test es imbécil? No sé quién es. Ahora miro quién es. Me cago en su puta madre. ¿Quién es? ¿Quién es? No tiene ni nombre. Solo tiene la foto. Joder, puta. Personaje de Inuyasa. Inuyasa, Kajome, Kikio. Inuyasa, Naomi, Kikio. Kagome, Sakura, Kikio. A ver. A ver. A ver. Inuyasa. Pone Inuyasa. Entonces tendrá que estar Inuyasa. Digo yo. No sé. Llámame loco. Llámame genio. Resulta... ¿Novato? ¿Novato? Me cago en Dios. ¿Qué hace que tengo más a voleo que... Que respondiendo cosas de responder? Novato. 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 Mira. Me estoy viendo Naruto aquí. Me estoy viendo puto Naruto, ¿eh? Espera, espera. No, no, no. Novato, tu puta madre. A ver. No, no, no. Me he visto esta. Me he visto esta. Bueno, no. Me estoy viendo One Piece, ¿vale? Poco a poco. Me estoy viendo esta. Me he visto todas las de Shingeki. Nanatsu no estáis ahí. One Punch Man. Boku no Hero, que tampoco está. Dragon Ball, obviamente que me la he visto. Obviamente que me la he visto. Dragon Ball. Las... 4, no, GT no, porque me parece demasiado puta mierda. Solo tiene Super Saiyan 4 para mí. Si hay gente que le gusta, yo lo respeto, pero a mí no le gusta. Y se ha apagado la puta batería. Porque no tengo espacio. Se me ha cortado el vídeo. No sé cuándo se ha cortado. Pero yo no soy un otaku novato. Me cago en la puta. Novato yo. Es que... Novato yo. Es que no, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué chomán. Gracias por ver el video.